Se encuentra en la página de la Fundación de Isaac Asimov, que es las ventas de libros de Isaac Asimov por años. Vamos a ver que justamente en la última década de estudias es donde más publicaciones venden. Este gráfico lo que indica es el número de textos escritos por él que se publican. No refleja en nada la cantidad de ventas, porque desde los años 60 él vendía con gran éxito toda su obra. Quería hacer también una cosa de términos, no sé si los que nos siguen en Facebook vieron lo de los términos acuñados por Isaac Asimov, que me parece una cosa importante para hacer. Entonces primero lo del robot positrónico, el cerebro positrónico, que inclusive ha logrado trascender el ámbito de la obra.